¿No te apetece cocinar? Entonces disfruta de este programa y descárgate en tu smartphone la aplicación Río en Casa con la que podrás disfrutar de todos los sabores de Río Shopping en tu casa o donde quieras. Y este mes con tu pedido de comida consigue una exclusiva manopla de cocina y siéntete como un chef. Muy bien, ¿qué tal, Charlie? Yo estoy muy bien. Yo también. Aunque vamos a comer comida de pájaros. No es verdad. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bien, porque hoy vamos a cocinar algo realmente espectacular que seguro que va a gustar a todo el mundo y no es comida para pájaros. Me ha hecho cocinar cocina para pájaros. No es verdad. Puedo decir esta vez que yo no le he dado ninguna idea. Este es mi hijo, este es mi hijo. Esto es cocina para pájaros. ¿Este es mi hijo o mi hijo? No, tu hijo no. No, tu hijo no. No es mojita ni... Ni nada, ¿no? Ni lima. Ni lima. Es que es nueva y no me la conozco. Pero es cierto que tus conejitos sí que han tenido pequeños. Sí, sí. Felicidades, Charlie. Que eres abuelete, ¿no? Tres. ¿No? Sí. Y porque como lo voy a hacer en el momento... Me parece bien. Y luego explico las cosas. Vale. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Bueno, por encima os voy a decir que el mi hijo le vamos a utilizar como si fuera un arroz. Sí. Vale. Ok. Entonces hacemos todos los pasos como si fuera un arroz. Vale. Vamos a decir los ingredientes. Vale, mira. Mientras lo hago te digo ingredientes. Me parece estupendo. Mira, tenemos, aparte del aceite y la sal, para hacer el mijo, un poco de pechuga de pollo, una chalota, jengibre para rallar, el mijo, echaremos unas espinacas y agua o caldo. Esta vez te he hecho caso. ¿Sabes de qué es el caldo? De verduras. ¡Hombre, claro! Ese sí que es vegano. Si no echamos, escucha, si no echamos el pollo, esto y yo algo tenemos que echar, ¿no? No, bueno, venga. Pues sería totalmente vegano, ¿vale? Vale, bueno, es una opción, o la una o la otra. Sí. Me parece bien. Entonces, ¿lo vamos a utilizar todo? Eh, pero aquí estoy viendo esto, el chocolate. Pero que es que eso, eso era lo que siempre te regalo un poco, para que estés contenta antes de la grabación. ¡Esto es para mí! Claro. ¿En serio? Pero no tiene nada que ver con... Pues entonces puedo picar. Hombre, claro. ¿De verdad? Pero yo te lo traía como para después. Pero hazlo en antena, que tú eres así, tú eres así de natural. Yo antes, durante y después. No me parecía ético, pero... ¿No? Bueno, estamos en nuestra casa. Ah, sí, eso sí. Ya está. Eso sí. Solucionado. Bueno, entonces lo vamos a utilizar todo como... Ey, el aguacate y el espárrago. Al final. Vale. No lo voy a cocinar. Lo voy a echar por encima. ¿Qué pinta tiene este aguacate? Por favor, me encanta. ¿Sí? Sí. El color está perfecto. ¿Sabes qué lo he cogido? Porque te gusta a ti. ¿A ti no te gusta? El aguacate... Ni punifax. Es un producto que me... A mí me encanta. Sí, sí, sí. Por eso estaba diciendo, ¿qué le he hecho al mijo? ¿Qué le he hecho al mijo? Pues aguacate. ¿Qué le he hecho a la comida para pájaros? No, no es comida para pájaros. No. Es para Ivana y para mucha más gente. Yo encuentro que es un poco... Es verdad, está riquísimo. Es un poco pajarero, ¿eh? No. Que no, que no. Vale, vale. Voy a ponerlo ya con el caldo. Sí. Porque como tenemos tan poco tiempo siempre... ¿Qué va? Y esto va a ser a tiempo real. Y luego ya explico todo, ¿vale? Me parece bien. ¿Qué tal está el...? ¿El chocolate? Sí. Me encanta. Que no tiene nada que ver con el plato de hoy. Estupendo. Que no tiene nada que ver con la receta. Pero... Pero... Por ahí lo tenemos. Como siempre. Sí. Bien, Charlie. Bueno. Vale. Esto lo explico porque lo hago, ¿eh? Ahora lo voy a poner a cocer. Y ahora lo explico. Cuidado, Javi, que te salpica el mijo. ¿El mijo? Es que... ¿Cómo es el mijo? Vale, y le he hecho el caldo. De rebelde. Como Charlie. Y así ya estoy más tranquilo porque está... Sí, te veía nervioso. ¿Por qué estás nervioso? Porque como son 20 minutos... 15, 20 minutos de cocción... Pues por tener un producto final hecho. Vale. Ahora os lo explico todo. Vale. Mira, el mijo lo hemos puesto... A remojo. Vale. ¿Eh? Por eso estaba más gordito que este que estaba... Que estaba más hinchado. Que estaba muy finito. Se nota que está más seco este. Sí. Y además... Y menos gordito. Sí. Mira los granitos que nos han quedado. Sí, la verdad es que sí. Pues está más gordito. Y ha cambiado también de color porque este es más amarillo. Sí. Aparte es porque tienen un aminoácido que no es muy digestivo. A los pájaros sí. A los pájaros sí. Sí, por lo mejor no hay bueno. Yo lo dijeron muy bien, ¿eh? No, pero es un aminoácido que en cuatro horas de remojo se va. Vale. Pero si lo tenemos un día muchísimo mejor. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, como las legumbres. Es mejor dejarlas. Es lo que te iba a decir. Sí. Que vamos a hacer... Lo vamos a tratar como si fuera un arroz. Sí. Pero con el rollo de la legumbre, ¿eh? Para tenerlo un poco... Bueno, que mezcla tan... Oye, que luego está muy rico. Desde luego que sí. ¿Qué es lo que te digo? ¿A qué la has probado? Hombre, mira. ¿Te ha gustado? Lo hice y como nunca me convencen estas cosas tuyas... ¿Pero por qué? No sé, pero no me convence. Que la cocina sana también está rica. ¿Sabes que tengo pensado también hacer una con perlas de avena? Sí. ¿En serio? Tú también la habrás tomado, claro. Pero perlas de avena no me suena... No sé si son avena... ¿Sí? No sé si es avena o alfalfa. Pues seguro que la habré comido. Seguro, vamos. Venga, me parece bien. Algo para bichos. Algo para bichos. Que no, que no, por favor, que no es verdad. No, pero tengo que decir, bien tuyo, que esto sí que me ha gustado. Bueno, la verdad es que no me lo propusiste tú, pero como voy buscando cosas veganas o cereales nuevos... Claro, que luego parece que yo le obligo y no es verdad. Bueno, pero tú me dices que haga cosas sanas. Sí, pero por una razón. Atención, estamos ya a las puertas del verano. Ah, sí. ¿Y luego qué hacemos? Yo estoy operación bikini total. Tengo la mascarilla. Me he hecho una mascarilla así de... Este hombre me mata, de verdad. Y no se me ve nada. No, no se le ve nada. Entonces ya he hecho la operación bikini. Venga. ¿Tú cómo estás de la operación bikini? Te veo bien. Bueno, siempre se puede mejorar algo, ¿no? No sé. Digo yo. ¿Cómo? Pero si te atras a hacer deporte. Hombre, hay que hacer deporte. Y comes comida para patos. No es para patos. Que es para todos. Ah, vale. Mira a ver si se te quema. No, no. Ah, directamente. Lo dejas ahí y no se tiene que remover. Le voy a echar dentro de un ratillo la... Las espinacas. Y el jengibre. Y el jengibre que me encanta. Que además es muy... Oye, hoy te encanta. ¿Y el aguacate? Buah. Buah. Todo le encanta. Todo, además todo. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mientras tú estás allí esperando, porque tienes tu tiempo allí. No, no, perdón. Ah, que vamos a ver cosas. ¿Eh? No. ¿Tienes? Sí. No. ¿Tienes vídeos? Te lo prometo. Te lo prometo. De fallos, para que yo me venga arriba. Sí. Pero porque tú no me mandas los tuyos, así que si es posible, vamos a ver los vídeos que hemos preparado para ver los desastres de la gente. Mira. Pero a mí no está. A mí nunca. Estaban intentando hacer vino en casa. Y fíjate. Es un celebro. Ese es un postre. Ah, es un postre. Y le querían meter un poco de mermelada, pero salió fatal. Pero ha pasado. Mira la cocina. Se quemó. Se quemó. ¿Cómo es posible llegar a esto, Charlie? Pues con mucho cuidado. ¡Eh! Que ha encontrado el estropajo, que estaba allí. ¡Ah, no! ¿Te ha pasado esto? ¡Ay, no! Y mira, mira, mira qué rito. Es un bizcocho... No sé exactamente lo que es. Fíjate, después de 12 horas de trabajo, este hombre está a punto de cerrar. Eso sí me ha pasado, mira. ¿En serio? ¡Qué triste, por favor! Eso sí. Y cuando metes la masa para hacer el pan a reposo y luego... Fermenta mucho. Fermenta muchísimo. ¿Qué hacemos? ¡Uy, mazorca! ¡Ay! De Kenia. Esto creo que no es de Kenia, no es muy sano, ¿eh? ¿Y te ha pasado que estabas cocinando, enciendes el avitro y lo metes en el otro? Y dices que no se entiende. A mí sí. Fíjate, la patata dulce, como lava. Pero, ¿qué es que no le has pillado eso? Sí, no. Ese sí que le he pillado. Ese también es un pollo Keniata. Ese es un pollo para el día de acción de gracia, fíjate. ¡Uy, no le salió el perrito! Pero, ¿qué pena? Porque, fíjate, la expectativa y la realidad, lo que es. Y luego dices, y me lo tengo que comer, como el huevo del otro día, el huevo chino. Ese, igual. A ese no le han puesto la tapadera. Oye, ese... Ese siempre la lia. Ese de allí, este. Ese siempre la lia. No, pero en el plato este no hay fallos. ¿Seguro? Digo. Mira, a ver si hay fallos ahora. Mira, ahora que está ya roto a cocer, lo tapo. Vale, tápalo. Con la hoja de espinaca. De espinaca. Me encantan las hojas de espinaca naturales, frescas. Intento recoger todo del día. Sí, ¿verdad? Sí, me voy a... Lo intentas, por lo menos. Me voy a la huerta. Te vas tú a la huerta, por la mañana, y vas recolectando ahí. Para ti todo, sí. Qué mentiroso eres. Ya lo sé. Lo ha admitido. Pues, vale, oye. Bueno, no, pero sabes que intento siempre especias, siempre te traigo frescas. Hombre, sí, eso sí. ¿A que sí? Además, es cierto que, por ejemplo, el jengibre fresco no sabe igual que el jengibre en polvo. Pero para nada. ¿Verdad? Pero que no es lo mismo. Que en realidad ninguna especia. Claro. Porque siempre lo defiendo. Claro, coges albahaca, ¿no? De la que viene en botes y tal. ¡No! Y a qué huele. Pero si no huele albahaca. A orégano. No huele a nada. No, que no la compréis, de verdad. Yo como con esta. Me encanta. Eh, que yo me hago unas infusiones con jengibre que están riquísimas. ¿Pero eso para qué es bueno? Bueno, la jengibre te da anticuerpo. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Por eso tú no cogiste COVID? No. Para nada. Todos los días allí. Claro. Picando un poco de jengibre. Claro. Eh, que está riquísimo. Hay unos caramelos de jengibre. Le estoy dando una forma muy violenta. Tú calla. Dime. Hay unos caramelos de jengibre naturales. Sí. Que están riquísimos. Sí. De raíz de jengibre. Sí, sí, lo tienes que probar. De verdad que vienen muy bien. Sobre todo para cuando empieza la época del frío. Sí. Pues deberíamos de estar ahí de vez en cuando con el caramelito natural de jengibre. Pero pica un poco. Lo cual es un picor que se va enseguida. Es un picor muy elegante. Tampoco tan agresisible y ya está. Sí, exactamente. ¿Me das el rallador? Por supuesto. Luego me dices que no te ayudo. Ah, pero cómo no me vas a... Uy, se me ha caído una hoja. Se te ha caído una hojita. Y ahí. Vale. Bueno, le voy a poner mucho jengibre, que a mí me gusta. Vale. Pero eso son láminas de jengibre. ¿Has visto? Madre mía. Claro, para quien no esté acostumbrado... No, pero... ¿A ti te ha gustado? Sí. Le da ese toque de limón... Sí. ...y el picor se va enseguida. Sí, eso es cierto. Mira cómo huele, mira cómo huele, por favor. Y le da el tono asiático este... Que tanto me gusta. Que tanto nos gusta. Sí, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu cocina favorita? La mediterránea. La mediterránea. Con bien de carne. ¿De verdad? Sí. No me lo esperaba, fíjate. Sí, hombre. ¿En serio? Bueno, yo soy especialista en arroces. Sí. Maestro arrocero, por excelencia. Maestro arrocero. Oye, dime cuál es el arroz que mejor te... O sea, tu receta estrella. Bueno, en el restaurante hago de todos, pero... El que más te gusta hacer. Como sencillo y que a mí me aporta mucho es lavanda. Qué rico, ¿no? Sí. Pues oye. Que es muy sencillín, es con el caldo del marisco y... Y ya está. Y el alioli y tal. Y yo creo que nunca tan pocos ha dado tanto. Bueno, oye, me parece... Porque claro, si digo... ¿Cuál te gusta? El bogamante. Ya, sí, claro, hombre. El carabineros. Claro, sí, sí. Claro. Pero... Me gustan los sencillos, pero... Bueno, que además... ¡Eh! No va a salir guay. Sí, ¿no? A ver. ¿Ya? Sí, parece que sí. Sí. Además, siempre se dice que los platos más sencillos, o sea, con menos ingredientes, son los más difíciles de hacer. Porque realmente, como ahí... Claro, tienes que sacar todo lo bueno de casi nada. De nada. Claro. Exacto. Lo voy a probar, ¿me dejas? Es complicadísimo. Sí, por supuesto. Es que no sé si... ¿Qué tal? Le voy a echar un poco de sal, ¿vale? Vale. Porque el caldito... Sí, no te sabe a mucho. No, es que el caldito que tenía de verduras no le había... Vale. No le había echado sal. Vale. Entonces solo era un poco lo que saliera de los productos, ¿sabes? Bueno, pero eso se hace súper rápido, en realidad. ¿No? Sí. A ver, ¿cuánto nos queda todavía? Más o menos. Bueno, pues... Claro que luego te meten prisa, Charlie, y te dicen que ya, que te falta un minuto. Voy a poner... No estaba en ingredientes, pero voy a poner un esparraguito como puse también en la prueba. Sí. Eh, uy. Vale. Le voy a quitar un poco las... Eh, ¿sabes qué tenemos que hacer algún día? A ver. Fíjate que se me está ocurriendo. Venga. Espagueti con... Hechos de calabacil. Me encanta. Pero eso lo hicimos ya, pero no en el programa. No. Ah, vale. No. Lo hemos hecho en una colaboración, creo. Exactamente. Vale. Sí, 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 pero los tenemos que hacer porque me gustan mucho. ¿Te acuerdas que traje...? Sí, 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 sí. Vale, pues lo hacemos. Lo hacemos para Cocinando con Charlie y Ivana, que sí. Me parece bien. Además, ¿por qué? ¿Y con qué quieres acompañarlo? Mmm, por ejemplo, con gambitas. Ah. ¿Eh? Ah. Sí. Para que... Bien. Bien contento. Claro, es que me va a decir algo... De verduras. La verdura con verdura. Bueno, puede ser redundante, pero sé que a Charlie le gusta más la carne, el pescado, entonces... Sí, alguna cosa... Sí, ¿verdad? Que me gusta también la verdura. Sustancia. Pero quiero un poco de sustancia. Vale, pues con gambas. Vamos a repasar todo el plato. Me parece bien, Charlie. Que luego lo mismo no tengamos tiempo. Sí, me parece bien. Entonces, lo metemos en remojo el día antes el mijo, ¿vale? Sí, posiblemente. Y si no... Luego hace... Si no, dos horitas... Si no, cuatro horas. Cuatro horas. Cuatro horas. Vale. Si no, cuatro horas. Ese aminoácido que a lo mejor va a ser indigesto. Vale. A lo mejor va a ser indigesto. ¿Vale? Según qué cuerpos. Ese es como la quinoa también, ¿no? Sí, que conviene lavarla. Vale, ok. Sí. Perfecto. Entonces, luego hacemos un sofrito. En este caso hemos hecho con chalota. Vale. La chalota es un híbrido entre el ajo y la cebolla. Sí. Que así te ahorras el ajo. Pero no huele a ajo ni a cebolla realmente. No huele. Más o menos. Yo sé que le saco un poco el olor a... A ver. Ajito, un poco. No, no, como el ajo a ajo. A cebolla no huele. Vale. Es así. Bueno, sí, es una mezcla. A lo mejor yo es que lo tengo en la cabeza. Puede ser. Puede ser. Bueno, entonces hacemos ese sofrito. Hemos empezado por dorar el pollo, porque a mí me gusta que ese tostadito luego lo suelte. Vale. Hemos rehogado la chalota y conviene también, porque queda muy rico, que cuando echemos el mijo, lo tostemos también. Vale. Y cuando esté tostadito... Porque así tiene luego un toque un poco más... Sí, el sabor cambia. ¿Cambia el sabor? Sí. Vale, ok. Y entonces cuando... ¿Qué pasa? Lo mismo con el arroz también. Sí. Sí, ¿no? Entonces tostarle un poco... Un poquito, que siempre viene bien. Viene bien. Lo voy a apagar, ¿eh? Sí, vale. Es que veo que se ha acabado ya el agua. Sí, luego Javi, el pobre que está allí... Vale. Entonces, una vez tostadito, si hemos echado 100 gramos, como en este caso, le echamos el doble de agua. Vale. ¿Eh? O sea, una parte del mijo, doble de agua, hasta que se consuma todo el agua. Vale, se va por el todo. Suelen ser sobre 14-20 minutos. Sí. Y ya lo tendríamos. ¿Ya lo tendríamos? Sí, lo rectificamos de sal. Muy bien. Vale. Y... Ah, y el aguacate, el aguacate. El aguacate, claro. Y estaba esperando el momento del aguacate. El aguacate, el aguacate. Y ¿qué hacemos con el aguacate? Calla, 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 calla. ¿Qué hago yo con el aguacate? Encima tenía yo un truque que me ha gustado. Eh, hay una crema de chocolate hecha con aguacate. Sí. Riquísima. Sí. Te voy a pasar la receta para hacer un postre muy sano. Ajá. ¿Te parece que la hagamos algún día? Vale, también. Sí. Recuérdame lo que yo tengo la mente muy mal. Fíjate que un día la hicimos con unos amigos en casa, cuando ya... Bueno, cuando te podías reunir con gente y lo hicimos en casa, fui la única que se lo comió al final. Así. Mira, es que... No tuvo mucho éxito Charlie. No. No. Le he pelado y lo verde, y lo verdecito que queda, me gustó para echárselo así por encima. No se puede desperdiciar nada el aguacate. Aparte. Además, porque son carísimos. Aparte. ¿Verdad? Aparte. Muy bien. Entonces, lo hice así. Sí. Ay, esta es tu cuchara para probar luego. Me parece bien. Es para probar luego el... El mico. El plato. Vale. Mira. Entonces, así viene para que se quede melosito. Sí, que salga como crema. Sí, me gustó. Me gustó. Me gustó y punto. Y punto. Y punto. Entonces, echamos... Sí. El platico. Lo he hecho al revés para dar el culo de la sartén a la gente. Para que fuera más sorpresa. Sí. Y le vamos a echar, así en calentito, le echamos el aguacate en láminas. ¡Uy! ¡Hala, qué rápido! Si yo tardo tres horas en cortar. ¿Por qué? Porque soy más torpe que tú, desde luego. Ah, ah. Este sí. Vale. Este, para ser vegano, muy vegetariano, me ha gustado. Semi-vegano. 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 Porque le he puesto pollo. Sí, porque si quitáramos el pollo, sería vegano. Total. Perfecto. Vale. Bueno, pues así. Muy bien. Le echamos un chorrito de aceite. Vale. Pipi, 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 pipi. Sí. Y tenemos el plato de hoy. Y ya lo tenemos. Quitamos cosas. Quitamos cosas para que se vea bien. Esto lo tiramos, ¿no? ¡No, no lo tires! Eso me gusta. Es un chocolate. Mi chocolate. Bueno, pues esta ve... Bueno, ha habido más veces que me han gustado tus cosas. Pero esta... Tus cosas sanas, esta que haces. Mis cosas sanas, dice. Sí, de deportista, el manchado para ti. Gracias, el manchado para mí. Porque te gusta... Oye, de verdad, lo que huele es increíble. Se nota el jengibre. ¿Lo probamos, no? ¿Te parece? Sí, sí. ¿Sí lo probamos? Sí. Venga, Javi, que lo vamos a probar, ¿vale? Atentos, porque vamos a probarlo. Sí. Lo mismo... Está caliente, ¿verdad? No, no, no. ¿Vamos a quemar? Yo creo que no. ¿Seguro? Dime si quema. ¿Quema? No, no, cómelo. ¿Cómo? Sí, me voy a quedar, me voy a quemar, me voy a quemar. Mira, sopla un poco. ¿Y huele? Voy a ello, a ver. A mí me gusta mucho. Está increíble. ¿A que sí? Te lo prometo. Ya lo sé. Me encanta. Me ha gustado a mí. Me encanta, Charlie, de verdad. Me ha gustado a mí. Vale, vamos a hacer una cosa. Tú, esta parte de aquí. Vale. Vale. Y yo esta parte de aquí. Y ya nos quedamos aquí comiendo. Sí. Y ya nos quedamos aquí comiendo. Vale. Porque yo creo que ya llega el momento, se hace tarde, ¿verdad? Ya nos despedimos. Es que ya, Charlie, di algo. Para la próxima que me has dicho que hiciera, que ya no me acuerdo. Espagueti de calabacín. Ah, ¿hacemos? O la crema de aguacate. O las perlas, bueno, bueno, tengo un montón de cosas. No sé lo que hacer. Haremos algo. O vamos a hacer una encuesta. Sí. Vamos a hacer una encuesta en nuestro Instagram, de la 8valladuritv, y allí decidís vosotros. Y decidir qué comida de estas de animal que hacemos, de pájaros y de cosas. Que no. Que no sea carne ni nada. Que va, que va a estar rico. Sí, está bien. Venga. Que nos despedimos. Vale. Esperemos. Adiós. Vamos a hacer. Gracias. Adiós.